La verdad es que este es el último acto, lo mencionaba recién Cristina, de una campaña que no es sólo una campaña, que han sido años, estos cuatro años que mientras transcurrían las cosas que vimos desde el gobierno, por abajo, tal vez escondido o ocultado por algunos, se estaba gestando un proceso de construcción política que hoy viene a presentarse una elección y viene a cambiar las cosas, a transformar el país, a transformar la provincia y a transformar cada uno de los municipios. Lo primero que quería hacer era entonces agradecerle a quien está acá atrás, Cristina Fernández de Kirchner, pero miren, ya le agradecí mil cosas y mil veces, pero hoy quería agradecerle por dos cuestiones, primero, por la visión estratégica, política que ha tenido, ella tenía la llave de la unidad, y segundo, porque con la visión no alcanza, por la generosidad que ha tenido con todos nosotros. Segundo, agradecerle a alguien que no está hoy, lo vamos a ver mañana en el cierre nacional, al futuro presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, por su compromiso, por su trabajo, y quería agradecerle por último a Verónica Magario, mi compañera de fórmula, por la confianza, por todo lo que me enseñó, por todo lo que nos enseña, porque hizo la proeza de hacer una campaña intensa, de hacer una campaña de todos los días, y al mismo tiempo ser intendenta de La Matanza, el municipio más grande de la República Argentina. Acá estamos y estoy acompañando a una nueva generación de dirigentes, que no van de relleno, nunca me gustaron los jóvenes de relleno, siempre me gustaron protagonizando la historia, porque así también empezamos nosotros, protagonizando la historia. Saber que las cosas no son mágicas, sino que se construyen con mucho esfuerzo, de la misma manera que se construye una victoria política en una elección, se construye también una buena gestión, que es para lo que tenemos que hacer política, para una buena gestión de gobierno. ¡Gracias!